Nos han expuesto a llevar un protocolo de todas las medidas de bioseguridad. La verdad es muy importantísimo porque, como usted sabe, esta pandemia vino a cambiarlo todo, vino a cambiar la realidad de lo que estamos viviendo. A nivel mundial y así es que para nosotros es bien importante. Bueno, realmente agradecer a los encargados de la municipalidad. Realmente ellos hacen su labor y los agradecemos realmente por la situación que estamos viviendo. Es un poco delicada. Ellos quieren ese constantemente lavado de manos, que podamos tener todos los utensilios de bioseguridad, como mascarilla, protegerse la cara con acrílicos o lentes, gorra, gabacha. Votas, pero realmente eso viene a mejorar para que el pueblo pueda tener confianza. Siguiendo con el plan aprobado por nuestro alcalde Armando Calidonio, estamos en una jornada de socialización de los protocolos de bioseguridad para poder iniciar el proceso de reactivación del mercado Medina en San Pedro Sula. Iniciando con jornadas de formación para los carniceros, que son el primer rubro que va a entrar en operaciones próximamente, una vez que hayamos certificado todas las instalaciones que le corresponden. Responden. ¡Suscríbete al canal!